Invaluable. También estuvo ahí María José, que formó parte de esta celebración por el Día de Muertos. También le ha tocado perder a gente muy cercana en la pandemia. Además, le inculca a su hija el valor de esta tradición mexicana. A propósito de la pasada conmemoración del Día de Muertos, la cantante María José admite que es una responsabilidad como mamá inculcarle a su hija Valeria el amor por las tradiciones mexicanas, aunque a la par le gusta que la menor también experimente la alegría de disfrazerse como ocurre en la celebración de Halloween. Eso es algo que a los niños desde chiquitos ya lo ven como con otro punto de vista. El pan de muerto, los huesitos de arriba, estos son los huesitos. Sí, definitivamente tenemos que explicarles, porque también en México hubo una gran herencia de nuestro vecino de arriba de Halloween. Entonces es un fin de semana muy largo. El fin de semana María José fue parte de un concierto en línea para rendir homenaje a todas las personas que desafortunadamente han perdido la vida durante la pandemia de COVID-19. Debido a la pandemia no hemos podido decirle adiós a nuestra gente como hubiéramos querido. No sé si a ti te pasó, pero a mí en lo personal sí me pasó. El no decir te dejo ir o nos vemos luego o como que siento que se queda como en el aire. A la cantante retomar actividades profesionales significa mucho, pues admite que el encierro le permitió valorar más la música y la vida. Si la gente no ha aprendido de estas grandes lecciones que nos ha dado la vida, no sé cuándo lo van a hacer. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Qué voz, ¿no? Qué voz de María José. Aparte este concierto, la verdad, estuvo buenísimo, talento, buena voz. Unas canciones que nos llegaban hasta el tuétano, como dicen. La escenografía estaba muy bonita. Y bueno, la voz de Yuri y de María José. Qué voz de la José, ¿eh? Qué voz. ¿Cómo lo viste, Joao? Oye, yo estamos... No, a mí me encantó el... Perdón, Mon. No, 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 adelante, adelante. Ah, que la escenografía, sobre todo. Y es... Yo entiendo que a veces hay que invertirle un poquito más. Yuri siempre lo ha hecho. Yuri siempre ha invertido. Aquí sabemos que los contrataron. Pero justo por lo que decían, porque el público también se merece algo, un plus. Claro. Por lo difícil que está la situación ahorita. Digo, hemos visto unos conciertos virtuales que, pues, échenle más ganitas, no sean así. El público les ha dado mucho. Sí, sí, pero a ver, es que el boleto no alcanza. Estábamos platicando también, por ejemplo, ahora que vino Mimi, que estuvo con nosotros la semana pasada, y dice, la verdad, es que esos conciertos se hacen simplemente, pues, obviamente, para que nuestro equipo no se quede sin chamba y pueda seguir percibiendo un poco de lana precisamente de esos boletos, porque en realidad no hay una ganancia como tal. Porque, fíjate, incluso ahora que mencionas a Mimi, este concierto que se hizo, ¿qué porcentaje fue de carros que pudieron entrar? El 30%. Que fue un sold out. Efectivamente, dice Mimi, bueno, nosotras no ganamos, pero por lo menos le pagas al staff. Pero tienes razón, Johanna, tienen que poner el 100% si van a hacer un concierto virtual de esta magnitud, ¿no? Exactamente. Sí, la verdad es que les queda increíble.